En el pedido del Ministerio de Gobierno, se han pedido algunas charlas que tienen que ver con esto de cuidar a las personas que trabajan en instituciones públicas en este caso. Tuvimos una exposición muy buena del doctor Cali, un epidemiólogo que nos explicó qué posibilidad tenemos de contagiarnos. Si yo soy una persona que estoy con COVID positivo y no uso barbijo, tengo muy alta posibilidad de contagiarlos a ustedes. Si soy una persona que estoy contagiada, uso el barbijo y la otra no lo usó, tengo regular posibilidad de contagiarme. Si los dos usamos barbijo, tenemos muchas menos, si bien no es nula. Pero si además de usar el barbijo, estamos separados más de dos metros, la posibilidad prácticamente es nula. De cómo debemos también ventilar estos lugares que están con empleados públicos, cómo debemos hacer para que no se amontone las personas, para que no haya mucha gente, cómo dividir al personal para no rotar al personal de una manera que no sea acorde a la vigilancia epidemiológica que luego la necesitamos tener. Es decir, la mitad del personal, el cuarto de personal, rota en grupos cada 15 días, no ocupa los mismos espacios, o si ocupa los mismos espacios, estos espacios tienen que ser ventilados y limpiados. ¿Cómo se limpian las superficies? ¿Cuántos duran las superficies? ¿Cuáles son las superficies que tenemos que limpiar? Desde los picaportes, en el baño, las canillas de los baños, la parte de las puertas que siempre tocamos. Es decir, una serie de recomendaciones que son muy prácticas, muy caseras, pero a la hora de todos los días nos sirven a todos. Y la pregunta que uno siempre se hace, ¿qué hacer si tengo un compañero que dio hoy COVID positivo? Y si tengo un compañero que ha dado hoy COVID positivo, inmediatamente tengo que entrar a la página del Ministerio y decir, yo fui contacto estrecho de COVID positivo. Y ahí, de acuerdo a una serie de preguntas, vamos a ver si necesito o amerita un hisopado o no, porque definimos muy bien cuál era el contacto estrecho y cuál no. ¡Gracias!